¡Suscríbete al canal! Feo asunto, el de la iglesia. Corren malos tiempos... ¡Taba así, caballeros! ¡Tengan la amabilidad de tomar sus asientos! Buenas noches. Por aquí, por favor. Discúlpeme. Buenas noches, Heizan. ¿Reginald? No imagina cuánto me alegró saber que iban a representar esta ópera. Es la mejor obra de Gay. ¿La había visto ya? Una vez. Mi padre me trajo de niño. Apenas lo recuerdo. Y no creo que esta noche pueda disfrutarla como se merece. No, me temo que no. Bueno, vayamos al grano. ¿Puede verlo? Está en uno de los palcos superiores. Las escaleras están vigiladas. Debe hallar otro modo. Ya lo he hecho. ¿Puede irme? Mil perdones. Lo lamento. Lo lamento. Tom Gag, sir, he está encontrando. No, no. Lo lamento. Lo he hecho. Cuando le tomo el tiempo antes, le conté a él, le contigo lo que hubiera que pueda volver a ver si no se le romperió. Esta es nieve sin niña. Lo que me ha dicho. Según Tom Gag, el tiempo que me ha hecho. Tom Gag. ¿Por qué panas? El hombre está en la mano, ¿me sabe que esa tendencia no es el herbstón de transporte? Si noiera de chance, si noiera más de casa, ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Si de algo sirve, lo oramento. También yo. ¡Suscríbete! 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 ¿Y usted a dónde va? ¿Le ha gustado la ópera? Un poco sosa, decir verdad. ¿Partimos entonces? Sí. A Fleet con Bride. A la orden, señor. Fascinante. Caballeros, en mis manos tengo una llave. Y si este libro no miente, abre las puertas de un depósito construido por los que vinieron antes. Ah, sí. Esos que gobernaron y luego se desvanecieron. ¿Sabemos qué podríamos hallar dentro? Podría ser conocimiento, tal vez un arma o algo desconocido, de fabricación y propósito insondables. Podría ser cualquier cosa o ninguna. Siguen siendo un enigma esos precursores. Pero de una cosa estoy convencido. Lo que aguarda tras esas puertas no resultará provechoso a todos nosotros. O a los enemigos, si lo encuentran antes. No lo harán, usted lo ha impedido. Supongo que sabe dónde está ese depósito. Ah, señor Harrison. Caballeros. ¿Qué tal van sus cálculos? Creo que se encuentra en algún lugar de esta región. Es una zona muy extensa. Mis disculpas. Si pudiera precisarlo más... No importa. Bastará para empezar. Por eso le hemos llamado Maestro Kenway. Nos gustaría que viajase a América, encontrase el depósito y se apoderase de su contenido. A su disposición. Aunque semejante empresa no estará al alcance de una sola persona. Eso es. En este papel figuran los nombres de cinco simpatizantes de nuestra causa. Todos con talentos únicos que lo ayudarán en su cometido. Con ellos a su lado no le faltará de nada. Bien. Será mejor que me marche. Sabía que no nos defraudaría. Cuente con un pasaje para Boston. Su barco zarpa al amanecer. Suerte, Heizam. Sé que honrará a la Orden.